Eduardo, buenas noches. ¿A qué te dedicas? Soy profesor universitario e ingeniero. ¿Y qué das en la universidad? Mirá, es todo una lucha. Mi materia se llama envases y embalajes. Pero los marquetineros a eso le llaman packaging. Packaging en inglés termina ING. La terminación ING... Envolviendo. Es una acción. Claro. Entonces una cosa que es un envase no puede ser una acción. ¿Y qué es lo que enseñan ahí en embalajes y cómo te enseñan...? En base de embalajes. A la mañana vos te levantás, la segunda cosa que haces, casi todos los humanos, es contacto con la pasta dentífrica. ¿La primera? La primera es el pis. Tenés razón. Bien. Cuando nace la pasta dentífrica, la tapita tenía una rosca y en el otro extremo tenía un tetraedro. Entonces con ese tetraedro vos empujabas en el pomo, como se llama el empate. Buenísimo, para que salga. Para hacer el agujerito. Y hubo un ingeniero que descubrió, por estudios estadísticos, que la gente no mide cuánta pasta dentífrica pone en el cepillo de dientes. Si vos tenés un cepillo de dientes, la llenás así. Entonces él pensando en eso dijo, ya sé, para vender más hay que agrandar el agujero de la pasta dentífrica. Hay que hijo una gran siete, mirá. Eduardo, entonces, el profesor universitario, nada de packaging.